Y Ramiro Sordo, el fichaje en la mira de Santos para el clausura 2024. El club Santos Laguna continúa reforzando su plantilla de cara al clausura 2024 y está cerca de sumar a Ramiro Sordo, actual futbolista del Newell's. El interés fue confirmado por el periodista Agustín Malvestiti desde Argentina, quien reveló el interés del equipo verde y blanco en hacerse con los servicios del jugador. Ramiro Sordo se encuentra en la mira de Santos Laguna. Según fuentes periodísticas argentinas, Malvestiti explicó para la radio La Red del Rosario el interés del club mexicano en el futbolista del Newell's. Aunque cabe aclarar que los rumores sobre la salida del Sordo de Newell's no son nuevos, ya que días atrás se mencionó que Rayados también mostraron interés en el jugador. Desde Argentina se señala que las negociaciones entre Santos Laguna y Newell's ya están en marcha, pero aún falta obtener el consentimiento del jugador para concretar el traspaso. Cabe destacar que el periodista César Luis Merlo también respaldó la información. En TIC Sports confirmaron el interés del equipo mexicano por Romario Sordo. Romario Sordo, extremo izquierdo, debutó con Newell's en 2021 tras pasar por las fuerzas básicas del club. Según datos de Transfer Market, el jugador tiene contrato vigente hasta diciembre del 2025. Durante sus tres años en Newell's, Sordo ha participado en 100 partidos, abarcando competiciones como la Liga, Copa de la Liga, Copa Sudamericana y Copa Argentina. En este periodo contribuyó con 12 goles y 9 asistencias. Por otro lado, el ex delantero de Santos Laguna, Javier Correa, se transformó en nuevo jugador de estudiantes. Luego de adquirir la totalidad de los derechos económicos, la firma del contrato entre el deportista y la institución platense se realizó en las últimas horas y la duración será por tres años, según detallaron fuentes del club. Correa debutó en el año 2009, a los 16 años, con el club Instituto de Córdoba de la mano del entrenador Marcelo Boneto. En un partido contra Ferrocarril Oeste, su desempeño en Instituto llamó rápidamente la atención de algunos clubes de Europa. Uno de ellos fue el Sport Lisboa y Benfica de Portugal, aunque finalmente no se concretó la transacción. Además de jugar en el equipo cordobés, Correa lo hizo en Ferro, Rosario Central, Olimpia de Paraguay, Godoy Cruz, Colón, Atlas de Guadalajara y Racing Club. Ya por último, vale recordar que además de Correa, el pincha también anunció la vuelta de Enzo Pérez a la institución y la llegada del ex-colón Eric Mesa. Además, los juveniles Luciano Loyo y Axel Altum firmaron nuevos contratos y seguirán en el plantel de primera.